Por favor, cierren sus ojos, les habla WPM y están presenciando el show mixer de DJ Oscar Natera Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas, deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios como plumas de un canario, hueles como la espuma que brota al rosar del aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella, te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella, te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Aquí está otro palo de VJ, Oscar Natera Memes Mix, tu página minitequera Siento que me muero cuando despierto y me estás Siento que se ha ido gran parte de mi vida No puedo hablar y es que no lo creo Me duele el alma, me duele el cuerpo No se puede explicar, hay que vivir y sentirlo Cosas de la vida y no se puede escapar Nadie está preparado cuando nos sorprende No está algo bueno, no está algo malo Pero todos llegamos a amar en cuerpo y mente Pero así es la vida, a todos nos sorprende Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo De todo el tiempo que viví contigo No soporto el dolor que estruja mi alma Resinarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino Así es la vida, nos da felicidades y nos da tristeza Nadie es capaz de esto, a todos nos llega Solo queda ser bien y decir amén ¿Cuánto duele vivir cuando nos falta alguien? Cuando se nos va algún ser querido No soporto el dolor que estruja mi alma Resinarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino, así es la vida Nos da felicidades y nos da tristeza Nadie es capaz de esto, a todos nos llega Solo queda ser bien y decir amén Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo ¿Cuánto duele vivir cuando nos falta alguien? Cuando se nos va a ser querido Hoy yo tomo la palabra Pero es difícil Lo que tengo que decir No lo puedo resistir Mi vida, te amo Es muy bella la amistad Pero no aguanto Te amo Mi vida, te amo Es difícil aceptar Y es que no puedo Te amo El café está un poco tibio Pero no te sonrojes Ay, qué bello en tus ojos al mirar Y mi voz se quiebra al hablar Mi vida, te amo Es bonita la amistad Pero no quiero Y es que te amo Mi vida, te amo Y es que vivo para amarte Toma mis manos Que yo te amo Pero qué tierna es la boca Y la sonrisa que provoca La temora en tu mirada Y la manera de pensar Y es que de ti me enamoré DJ Oscar Natera DJ Oscar Natera Ha pasado mucho tiempo Desde que yo te amaba Cómo cambia la historia Cómo cambian los tiempos Cómo cambian las cosas Si uno supiera No sufriría tanto Cuando te conocí Me arrastraba por ti Y cómo te perseguí Y tu cara Era un hombre muerto Mucho tiempo pasó Remedio no apareció Pero ella me levantó Y ahí fue el momento Cuando le interesé a tu mirada Y ella que a mí me dio todo Le fallé contigo Y lo peor del caso Es que sabías tu intención Todo lo que querías Era fruto mío Y la que por a mí muchos Siempre me regaló También lo quiso Ya no lo hago Ya no lo hago Ya no lo hago Quisiera besar su frente Y darles la bendición A los dos Mi problema es que ella consiguió Que lo haga por mí Solo queda ver Cómo pasa el tiempo Cómo cambian las cosas Ha pasado mucho tiempo Donde sin darme cuenta Se me van de las manos Sus pequeños momentos Y voy perdiendo Gran parte de su vida Nacieron dos inocentes Ya no lo hago Quisiera besar su frente Y darles la bendición A los dos No me puedo compartir Amar que me voy a morir Son dos familias Que al fin Me tocará sufrir El problema es que ella consiguió Que le dé la bendición Solo queda ver Cómo pasa el tiempo Cómo cambian las cosas DJ Oscar Natera Busca a tu pareja Y a ver qué te parece Una llama que me quema Muy adentro Son los celos La distancia Distancia que me aleja De tus besos Distancia que me aleja De tu ser No puedo soportar Esta nostalgia Que me llena Que me llena Y me hace Enloquecer En mi vida Sin ti ya no sé qué hacer Me lastima Me lastima Porque no te puedo ver Soy los ojos Soy los ojos que me matan No puedo estar No puedo estar con otra No soporto Entonces yo Tú eres la única Que abrió mi corazón O te quedas conmigo O te quedas con él Esto no es juego de niños Y no voy a perder Ya no eres una niña Eres mayor de edad Toma tus decisiones Ya sabrás qué hacer No me recuerdo La distancia Yo sé Somos amantes Pero en nuestra reunión A escondidas Amor me juraste Que él te maltrata Que ya no lo quieres Y que juega contigo Y que hubiese sido de ti Si Dios no me pone en tu camino O te quedas conmigo O te quedas con él No juegues con mi tiempo No voy a ceder O juegas al fracaso O a la felicidad Si me dejas te espera Una gran soledad Es un reto Entre tu compromiso Y nuestra razón Y el tiempo No se está apurando Por favor Ay no te imaginas En qué problema Estás metida Lo que él no sabe Es que estás esperando Algo de mí Bójame Que tengo miedo ya De perderte No verte más Amor Quiero sentirte Y saciarme de ti Cuando recibas noticias De mí Entenderás Que en mí lo que perdí Porque si pensabas Que no te amaba Era falso No era nada Todo aquello Todo aquello era por placer Yo lo hacía Y no sé por qué Entonces El dolor que me está matando Que conmigo está acabando Yo lo he caído No sé por qué No sé por qué No sé por qué Número Cuando recibas noticias de mí, entenderás que ni yo hay que pedir Porque el dolor que me está matando, que conmigo está acabando Por favor Mírame, que me hace falta ya Tú sabes que me muero por besarte y abrazarte en nuestro idioma del amor Mírame, que me hace falta ya Entiende, solo quiero un instante para poder hablarte y decirte todo Mírame, que me hace falta ya Y quisiera desnudar mi alma para que te enteres de mis sentimientos de lo que siento por ti Como estrella, tú brillas junto a mí En cada noche, iluminas mi ser Como el sol que, da la vida al despertar Cada mañana, como unas tropas Sin darme cuenta estoy aquí Junto a ti, amada mía Y cada noche con tu cuerpo junto al mío Llenando el mundo de amor y fantasía Cuando tú piensas que soy como aquel que burlo tu inocencia Sé que si te lastima, no hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo es por ti, amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo, amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Yo aquí fue los que vio para levantarte Te amaré, cuidaré Y te protegeré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Te doy Y ahora entrégate Si yo no tiemblo es por ti, amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Siénteme Soy el hombre que muere contigo, amor Yo sí te amo y vivo por ti Mi linda querida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy te encuentras triste y sola por mi decisión No quiero verte llorando más Por favor Entiéndeme Perdóname Me alejé Porque creí que alguien tomó las piedras de tu amor Me dejé llevar solo por la imaginación Entiéndeme Entiéndeme Perdóname Perdóname Estoy en el cielo Estoy esperando Por ti Por ti Algún día llegarás Junto a mí Compartirás Lo que ahora son tus sueños Hasta la eternidad Yo siempre voy a esperar Para estar juntos de nuevo Hasta la eternidad No sé que llegarás Estás disfrutando y bailando con DJ Oscar Natera Memes Mix Imágename y te queda Puro La creo La creo Estoy en el cielo Estoy esperando Por ti Por ti Por ti Algún día llegarás Junto a mí Compartirás Lo que ahora son tus sueños Hasta la eternidad Yo siempre voy a esperar Para estar juntos de nuevo Por ti Por ti Por ti Ahora eres inalcanzable para mí Pero esperaré Por ti Ay amor Perdóname Tu decisión La que tomé Estoy en el cielo Esperando por ti Amor Ay por ti Ay amor Perdóname Tu decisión La que tomé Así me quedé una eternidad Yo por ti siempre voy a esperar Me enamoré Me enamoré De la persona ideal Pero la vez Se tuvo que ir Ay es el dolor Que desgarró Toda mi alma y corazón Para vivir De los recuerdos De ese amor Cuando agarrados de la mano En el parque nos besamos Y las lágrimas caían En los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Hacia la vida Y tiene desilusión Se viene amor Y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo Que Dios te puso allí Allí es Cuando nos conocimos Sin pensar Nos hicimos amigos Hoy no sé Hoy no sé Porque de pronto Siento un gran frío Que me da solo al pensar No puedo ser tu amigo Ayer Cuando nos conocimos Sin pensar Nos hicimos amigos Hoy no sé Es porque de pronto Siento un gran frío Que me da solo al pensar No puedo ser tu amigo Quiero sentir el calor De tu cuerpo Quiero tenerte cerca Sentir tu aliento Y así poder decir Que lo que siento es amor Mejor será callarlo Y esperar por ti Si me das tu amor Te daré mi amor Y te haré feliz Y cuando me hables Cosas de amor Me tendrás La flor de piel Si me das tu amor Te daré mi amor Y te haré feliz Y cuando me hables Te diré que siento Amor Y es que el amor Que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó Me quedó solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor Que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó Me quedó solo y triste Mi alma morirá Siento un gran frío Siento un gran frío Ya no aguanto más Es que el alma A veces ríe Y a veces sufre Y como llora Dime por qué No hay más Que me has dejado de amar Porque yo Me enamoré Y es que el amor Que me ruido en tus pies Y mi orgullo Es un fallaso Que murió por ti Dime por qué Se me acaba El tiempo de vivir Y es que el amor Que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó Me quedó solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor Eterino Se acabó Me quedó solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor Eterino Se acabó Me quedó solo y triste Mi alma morirá Si, lo sé Soy la persona Prohibida en tu vida Y sé bien Que no es fácil Para ti Aceptar como una aventura Lo nuestro Y pensar en todo Lo que estamos haciendo Enamorando Enamorado Estoy de ti Y no es correcto Enamorado Te encuentras Tú igual de mí Y no hay espacio Ni tiempo En el momento Cuando tú Cuando tú estás Junto a mí A tiempo completo Y no hay espacio Música Y, ¿qué? Te metiste tan dentro de mi alma Y sabiendo aún Que yo tengo otra persona Que me espera a las noches Despierta y no sabe Que su amiga querida La está traicionando Enamorado estoy de ti y no es correcto Ahora te encuentras tú igual de mí Y no hay espacio ni tiempo en el momento Porque yo te tengo aquí a tiempo completo Aunque nadie lo sospeche, eres mi amante secreta Enamorado estoy de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Que yo me vuelvo loco y me desespero Enamorado estoy de ti Es que yo sin ti me muero Enamorado de ti Si no te tengo a mi lado te juro que no podré Hoy aprendí Lo que es vivir sin tu querer aún brilla en mí Aunque el recuerdo del ayer nunca pensé Que presintieras tú de mí hoy comprobé Que sin ti no puedo vivir Haz que solo sienta un buen rato Lo que sentíamos ayer Cuando yo te estuve en mis brazos Linda mujer Por favor querida regresa Yo te juro que cambiaré Y vuelvo a ser a mi amante Y mi mujer Ay, ay, amor No sé No vuelvas con mi querer Ay, ay, amor No sé No vuelvas con mi querer Creí tener Tu corazón en mi poder Y resulté Yo le he hablado Ya tuve si quisiera ser El que te besa ahora mujer La realidad Mira para lo que quedé Cobre loco enamorado Que te perdió por creer Que era solo una aventura ¿Qué voy a hacer? Antes no que quieras me cuentas Pero ya se te despide Te cuido No me pones O moriré Ay, ay, amor No sé No vuelvas con mi querer Ay, ay, amor No sé No vuelvas con mi querer DJ Oscar Natera Te hace despertar tus sentidos Tú no entras en su clase social Así ella no te deje de amar Y son ellos No te podrán aceptar Y tu madre Es tu perverte Por las cosas De la gente Y ya existe el pretendiente Lugos, carros y su gente De apellido Y buen estatus social Y el humilde Que ella llora Tu perro que yo Él la adora Nunca se obliga A quien se tiene que amar El amor nace de repente Y cuando se ama Se habla con la verdad Un amor puro y no aparente Triste del racismo Triste del pobre Y el rico Cuando se ama Y eso se para el amor Si algo siente Pero sinceramente Encontrarás Felicidad El amor nace De repente Nunca se obliga A quien se tiene que amar Yo quisiera salvar Esta distancia Y ese abismo fatal Es estatus social Cuando se ama Se habla con la verdad Porque el amor Toca tu puerta Y nos damos cuenta Que el corazón Se enamoró El amor nace De repente Nunca se obliga A quien se tiene que amar Si es verdadero No deja de ser tuyo No deja de ser tuyo Que no se obliga Corazón 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 Necesito amor Corazón Corazón Me da tu calor Corazón Corazón Duele una mentira Cuando se ama Vida mía Corazón Necesito amor Corazón Corazón Duele una traición Corazón Corazón Eres arrogancia Cuando le vistes de elegancia Corazón Corazón Si te quiero Corazón Corazón Ay si te amo Corazón No hagas que de piedra Me convierta y mame más Corazón Corazón Quiero abrazarte Corazón Y quiero adorarte Corazón Quien dice mentiras Dice dos Y dice tres Y dice más Hoy promete un número Y dice que a tu corazón Fue con solo la intención De oír tu voz Y al escuchar el tono Pronunciaste sí y alo No te pude contestar Porque yo no No, nunca olvido ese día En que nos dejamos amor Que era por poco tiempo Y ya ves lo que pasó Como una rosa cuando crece No pierde su color Pero si no la riegan Muere todo amor Muere todo amor Se está muriendo nuestro amor Por segunda vez llegó tu voz Impulsó mi corazón Y empezaba a recordar El tiempo perdido De esta unión Que solo tú y yo Te encendimos con cariño Mi amor latente De aquel gran amor mío Desde el teléfono Y te digo Que nuestra separación Fue culpa de otra gente Que no entiende Nuestro amor Le pido a Dios Que está en el cielo Que nos encontremos hoy Piensen que yo te quiero Y no me digas no Olvidemos lo pasado Y no me decimos hoy Tú me has dado Todo alientando mis días Y sé que llegará el momento De encontrarnos Vida mía Memes Mix Tu familia Y te queda Mi decisión ha sido Si no me llamas No te llamo Si no me buscas No te busco Si yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Pero que mi decisión ha sido Si no me llamas No te llamo Si no me buscas No te busco Que yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celo te estás enfermando Trata de ir buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celo te estás enfermando Trata de ir buscando la solución La pena que te embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra nuestro amor La pena que te embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra nuestro amor Llámame, llámame Dame esa llamadita y te confieso amor Llámame, llámame Y no te hagas la duda Que te quiero amor Llámame, llámame Mira que yo me muero De desesperación Tierra verde donde nací Del campo lindo y de la montaña De donde nunca quise salir Pero me obligó la circunstancia No quiero hablar de mi problema Que porque me fui Que me han motivado Ave María tengo que echar pa'lante Ya no hay remedio Soy inmigrante Me mata el dolor Y más mis familiares Mis amigos queridos Todo lo que quiero Todo lo que amo Mi tierra linda Tierra querida Te extraño Si yo soy latino Y quiero volver a verte Me siento latino Y a mucha honra Mi hermano Latino hasta la muerte ¡Ya! Porque Latinoamérica Nació el sabor Idioma de nosotros Bendiga a Dios Pongo ¡Eh! Viva que viva 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 Mi bandera ¡Sí! Que viva mi tierra Soy latino Latino soy Hasta la muerte A mis familias y amigos De verdad Los amo Y a mis seres queridos Como los extraño Soy latino Latino soy Hasta la muerte Oye gringo Tú tienes que aprender Este es uno de nosotros No lo vas a encontrar Soy latino Soy latino Hasta la muerte Y Puerto Rico ¡Viva! Santo Domingo ¡Viva! Linda Colombia ¡Viva! Chimpu Callao ¡Viva! ¡Que viva! Desde Chivacoa Estado Yaracú DJ Oscar Natera Con lo mejor de la salsa Con lo mejor de la salsa Esto está sabroso Esto está sabroso En la vida pasan cosas Que uno nunca las entiende Hace un año éramos novios La felicidad era siempre Tú te alejaste No sé por qué tú me dejaste ¿Cuál fue el motivo? No lo puedo imaginar No puede, no puede ser No puedo seguir así Y ya no te quiero ver Cielo, 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 sólo quedaré Otro Mejor quédate por allá Y otro No te quiero por aquí Y otro Y ya no te quiero ver Cielo, 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 sólo quedaré Uy, uy Yo sabía que en tres meses Tú a mi lado volverías Ya lo noto en tu cara Sé que estás arrepentida Pero es muy tarde Ya yo te dejé de amar Yo tengo orgullo Conmigo no jugarás Solo Prefiero quedar así Solo Y también tú quedarás Solo Y si te portaste mal Solo, solo, solo quedaré Sola Para que veas que esa no va Y así la pagarás Solo Y ahora solita te quedarás Solo, 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 solo quedaré Si te has de marchar Adiós que te vaya bien Si me haces falta Lloraré por tu querer Comprime que hoy en la vida Si no hay amor Todo termina así Es fácil juzgar Difícil perdonar Cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No 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 comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Todo por una tentación Bello es el amor Cuando uno está al paracual Pero la tentación Acecha felicidad Y son los errores Que uno ciegamente comete La vida es así Es fácil juzgar Difícil perdonar Cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No 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 comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Ay cuando te fuiste Que agonía Y todo fue por culpa mía Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Hey Sabes bien que no soy un santo Yo no sé por qué te amo tanto caray Por la travesura de mi padre Nueve meses tuve yo Con la agonía de mi madre Ella sufría por su amor Eso, eso, eso Alá, alá, alé Eso no es amor No importa que te digan Palabras lindas del amor Eso, eso, eso Eso no es amor Las palabras al viento vuelan Y siempre sufre el corazón Yo crecía y el trabajo Que pasábamos los dos Se unía con la tristeza Y la pobreza que dejó Pero Dios me puso dos caminos Puso el bueno Puso el malo Eso es Tú el que quieras Y afortunadamente El triunfo llegó a mis manos Y mi madre al fin reía Pues ni falta Tú le hacías Y el día que regresaste Y te orgulloso llegaste Perdón y usted me negó Eh, que tú creías Que eras el bravo Aprieta porque el bravo soy yo Y otra vez te lo digo Eh, calla, calla el trombón Que vengo a descargar Perrego Eh, tú te imaginas Que triste y dura Fue mi historia No me hiciste falta Solo conocí la gloria Perrego Pero que mira que Por cuidar tu estatua Y reputación De tu dinastía Juzga tu conciencia Creo que está vacía Perrego Juzga tu conciencia Juzga tu conciencia Juzga tu conciencia Y a los que le apellido Tú le hiciste Ahora estarás tu muerte Para cobrar tu herencia Juzga tu conciencia Y por eso Cuida tu conciencia Uy, uy, uy Rico Y esto es Sábado, Sábado, Adolescente Es la historia de mi vida Ella fregando plato Y ganarnos la vida Y sus lágrimas caían Y para los pañales Ella tenía Gracias a Dios Ya soy feliz Gracias a Dios Ya te tengo a todo He encontrado mi camino Entonces no tengo por qué sufrir Si tú eres mi destino Seguiremos juntos hasta morir He encontrado mi camino Entonces no tengo por qué sufrir Si tú eres mi destino Seguiremos juntos hasta morir Dímelo Memes Memes Y para Y te quedas ¿Por qué te burlas de mí? No rías de lo que me pasa Tú también puedes llorar Porque te burlas de mí Es malo reír Si en el sufrimiento de los demás Se vale reír También se vale llorar Cada quien siente rencor a su manera Pero se ven Que son sonrisas falsas Igualito se te volverán En cambio mal no te deseo Cuando sufras Yo sufriré contigo Y cuando llores Me recostaré a tu hombro Y lloraré contigo Así decía mi papá No creas que todos te quieren Como te quiero yo Hay falso amor Burlas y engaños Aprende de la vida Siempre vendrá una traición Pero la vacuna de la vida Es el amor Aprende Y eso es verdad No te burles Que tú también puedes llorar Si me deseas bien Te irá muy bien Si me deseas mal Te irá muy mal No te burles Que tú también puedes llorar Y hay quienes lloran por tu alegría Y hay quienes ríen del sufrimiento No te burles Que tú también puedes llorar Pero déjalo que disfruten con su banda Quiere los igualitos Igualitos No te burles Así se cueste Que tú también puedes llorar Y ahora vienes con tu cara de yo no fui No importa Mi diplomacia y mi corazón No te burles Que tú también puedes llorar Aunque mira Si tú haces cosas mejor que yo Yo también hago cosas mejor que tú Nadie es más que nadie Aprende los golpes de la vida Por la maldad Y la hipocresía Para allá Y mejor no me hagan daño Porque de arriba te están mirando Y tú sabes quién No te busques enemigos Porque con la vara que mida Serás medido otra vez El chisme Amarrate la lengua Amarrate esa lengua Pa' que el diablo no se devuelva Y te puye El muchacho de la esquina Que te llama a toda hora Hizo lo mismo con Lola Con Mercedes Y con María No entiendes que lo que quieres Vacilar Claro El amor te sosiega Rompe la cabeza Y te mata también Pero que entiendes que Tú respiras Porque ese chico Te vacila No Él se ríe bonito Te hace cariñito Y después Allá Va la cora Otra más Otra víctima Que viene Y cuando abras los ojos Llorarás Sí que llorarás Chava que fue lo que te pasó Yo no te lo dije Y ahora vas a llorar Tú no entiendes que lo que quieres Vacilar Mira que te pasa muchacha No seas tan loca Aguántate si te provoca la cosa Tú no entiendes que lo que quieres Vacilar Me la recota Me la recota En caramelo Cuando todo Aquí te impugnán Plante Cayeron a echarla Pura mentira Tú no entiendes que lo que quieres Vacilar Ay dime algo Pa' que te creas Dime algo Que te aconseje Mamá Chama Dame lo que me quitaste No te hagas la loca Muchacha bonita Porque me bailaste Mi corazón loco Que yo tenía Lo desordenaste Me lo ensuciaste Me lo pateaste Me lo arrastraste Me lo humillaste ¿Qué más tú quieres Tú se está lindo Mamá Muchacha Te saliste Te saliste con la tuya Me diste cabullas Te pagarás Que te palla Te apaga el gumbia Será mentirosa Mentirosa Te pagarás Que te palla Te apaga el gumbia Bueno agárrate de este mamo Muchacho Con esto se lo hace Esto no se inventa No es que tú Eres Agárrala ahí A la recuesta Oye el Rosario La pegamos en la china Con me gusta ¿Qué dices? Bueno porfi Vamos a dar el fuerte A esta gente Revientame el mamo Revientame el mamo ahí Dice Me moliaste como un niño Mentirosa Motolita Mentirosa O chastrosa Te pagarás Que te palla O no hay apagar Algún ya sea Mentirosa Mentirosa Te pagarás Que te palla O no hay apagar Algún ya sea Vacila teto Y entonces el hombre Se fue con la heavy Me dejó bien mal Como un piazo de ver Yo jamás pensé Que me iba a hacer esto Lo quiero arreglar todo Con mensajito de texto Ahora contigo Con tu mentira Que la tierra ya No vengas por aquí Porque te voy a orgar Te voy a dar Punto un tin Pam, pum, pin Te revienta y tico Pam, pam Llévate el mamo Esto es adolescente Papá Llévate Oscar DJ Muchacha Mira como me dejaste Una vida chévere Que tú tenías Mira como le estropeaste Mi corazón loco Que yo tenía Lo desordenaste Me lo insusaste Me lo partaste Me lo humillaste ¿Qué más tú quieres? Mamá Ay, pero ¿qué más tú quieres de mí? Pero aprende Que todo aquí se paga Con la vara que me da Aún a ti te me dirá Ay, cosita ¿No sabes qué? Mentirosa Motolita Mentirosa Cachabrosa Pagarás Que pa' allá O que ya va Que algún día será Mentirosa Mentirosa Pagarás Que pa' allá O que ya va Que algún día será Suéltalo Mitre trombone E mi impacito